Muy buenas tardes mis amigos, estamos aquí en Long Beach, California Le vamos a traer ahorita a los lenguaditos, ahí andan unos camaradas ya pescando No sé si hayan sacado algún lenguadito, pero ahí está ahorita la tarde Y aquí estamos desde Azusa, California, me acompaña Jaime Torres Saludos mi Vic, saludos a Pescando con el Vic desde Azusa, California ¿Y qué nos preparas hoy Jaime? Vamos a hacer un huevito con jamón Con una salsita bandera abajo, frita No hemos desayunado, así que ahorita vamos a... Y unas tortillas de harina para hacer unos burritos Vámonos, ahí nomás Ahí se batía bien el huevo Un saludito por los aferrados, a los aferrados VIP A los aferrados VIP, saludos a Pedrito Sánchez, a Alma, a Patsy, al Tiburón, al Pitufín A Ale A Ale Y pues a todo el bandón de ahí de Ensenada, aquí andamos ahora en Long Beach Estamos en Long Beach, muy bonito lugar Jaime Está bonito, ¿verdad? Bello lugar Hay coloritas de la playa que nos venimos Un buen cotorreo Mira más que chula, qué bonita playa, qué bonita playa Ya está, y ya, como dice mi compita Guillo Va a chillar la mosca Ahí está, mira, está chillando la mosca Viene bien preparado el carnalito Jaime Mira, trae hasta dos estufitas Por si falla una, ahí está la otra, mire Si nomás traes una, no traes nada No, no, no Ahí nomás Hubo traición con la grande Por la pequeña, ahí vamos a hacer Ya me está dando hambre Y aquí va a haber bodorrio Parece que va a haber una boda Ahí están acomodando ya las cosas Una pequeña boda Llegamos a la hora buena Un poquito de salecita de mar Qué rico huele Y vámonos Ahorita seguimos Ahorita que ya está preparado el desayuno Saludos mis amigos